La demanda de la gente de gimnasia 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 Saben los policías que no están obrando bien Por eso es que no quieren que se filmen La demanda de la gente de gimnasia Vos viste, mirá, si la ponemos otra vez Hay tres personas que están contra la pared Y contra la valla Pero como si fueran delincuentes Porque si te mueves te dan a vos también En el medio de una escena de guerra, insólito Mirá, ahora te lo vamos a acercar más Para que lo veas mejor A este tipo Allá se veis cobarde que con la cachiporra Mirá, que vos lo marcabas, Dani, también No solo las balas para arriba Nunca vimos algo así Eso va a la cabeza Ese palacio va a la cabeza Mirá Ahora vamos a estar en contacto con Fernando Rivero Que es nuestro camarógrafo Mirá, acá está de vuelta Acá está de vuelta El momento Mirá Mirá como le tiras Hasta se ve el chispazo del arma Fernando ¿Cómo andás, loco? Te mando un abrazo Daniel Retamoso Hola, Dani, ¿cómo te va? Bueno No sé qué decirte La verdad No sé qué decirte No sé si te diste cuenta en el momento El tipo que te disparó Por decirle tipo Ni siquiera animal Porque los animales no hacen esto No, en realidad no me di cuenta No me di cuenta Porque yo estaba Este Grabando La represión que estaba haciendo la policía Con la gente Y como estaban Este Tirando Muchos Muchos brazos de goma Este No me di cuenta Eso Y yo A este A este muchacho Que estaba Reprimiendo Se da vuelta Me mira Porque me vio Si fue a 5 metros Me vio y me tiró Me dobló del dolor Me dobló Me tiró mal O sea No es que estaba a 10 metros Estaba al lado Casi al lado de él Aparte, Fernando Lo que pienso es Estás acostumbrado a ir a las canchas Imagino que Nunca algo así O sea No Vio que tenés Tenés la cámara Estaba laburando Pero estoy trabajando O sea Estoy Tomando imágenes De lo que está Aconteciendo en el momento No 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 estoy haciendo otra cosa Que eso Mi trabajo Es eso Este Y Nada Esta persona se da vuelta Y me vio Me vio Estaba al lado de él Fernando Que tiró Dos tiros más Después Además Sí Tiró 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 Yo justo estaba En el árbol Que me corrí Porque los primeros impactos Me Me De dolor Y después Me agaché Y me corrí De dolor No ¿Qué pasó después Fernando Cuando se apaga la cámara Lógicamente Por los disparos Que te da Este Mirá Recontra Identificable Por favor Lo quiere identificar Le mandamos la foto Como quieran A los que quieran Acá lo tenemos El momento Acá lo tenemos Se lo mandamos Yo creo que es identificable Sí, claro ¿No? Recontra Totalmente ¿Cómo siguió todo después Fernando? No Después me llevaron Los chicos al móvil Me llevaron Los chicos al móvil Y me dieron Un poco de agua Porque aparte De los balazos Los gases Lagrimógenos Estaban terribles Porque tiraron Gases a lo loco Acá no se podía respirar En el bosque Mucha gente De compuesta Muchísima gente De compuesta Este Y bueno Y me pusieron En el móvil Me mojé un poco Me tiré agua Porque me arde Hasta ahora Me arde un montón Pero bueno Nada Eso ¿Cómo estás ahora Fer? ¿Cómo? Perdón ¿Cómo estás ahora? Bien Bien Con un poco de ardor Ardor Es una molestia Que tengo en la ingle Ahí Dani Es ardor y molestia No es tanto el dolor Bancame Fer Quédate ahí No te vayas Me llama Tato Algo pasa Tato Dani No te vayas No te vayas No te vayas